Yo lo amaba mucho, mucho a Raúl Él me amaba, yo le amaba, era un bambam Pero un día me pegó, pero un día me pegó Y yo escapé, y yo me fui Los días pasaron sin más Mi amorcito me extrañaba un poco más Pero cuando volví, me pegó y me gritó Entonces tuve que matar a Raúl Agarré mi escopeta del baúl Y entonces le disparé a Raúl Un poquito de sangre salpicó Y ahora lo tengo en el baúl Y ahí está Raúl en el baúl Donde tiro el cadáver de Raúl Y lo tengo a Raúl en el baúl Donde dejo el cadáver de Raúl En el baúl En el baúl Va Raúl En el baúl En el baúl En el baúl の pe definitive En el baúl Maunidades En el baúl Perdido Your En el baúl Y ahí está Raúl en el baúl Donde tiro el cadáver de Raúl Y lo tengo a Raúl en el baúl Donde dejo el cadáver de Raúl En el baúl, en el baúl Va Raúl, en el baúl Y ahí está Raúl en el baúl Donde tiro el cadáver de Raúl